¿Estás listo? Cuando prepare su casa para un fenómeno atmosférico, no permita que entre agua por las ventanas o puertas, entrelace bolsas de basura plásticas entre las lamas de las ventanas o colóquelas donde cierran las mismas y coloque toallas o bolsas de arena. Si va a poner tormenteras o paneles, debe adquirirlos con tiempo. Si los paneles son seis pies o más de alto, deben tener una barra en el medio para evitar que las fuerzas del viento los arranquen. Si todos hacemos un poco, la combinación de esfuerzos es masiva y los daños e impacto de estos fenómenos serán menores.